hola buenos días bueno pues el día de hoy se presenta muy interesante para mí porque porque voy a la pelu hacerme las mechitas hay que ganas tenía que falta me hacía pues bueno si os interesa el vídeo y queréis conmigo un poquito la peluquería venir o venir o venir o pero primero voy a desayunar así que me dispongo es una tontería nuestra mira qué bonita la servilleta que he comprado en el carrefour por los 29 céntimos me parece son así muy amellanías no me creen un happy meal y son gorditas vale para esta fecha y las veo que encuentro buenísimas son de papel vale y yo me dispongo a desayunar y me voy a ir a la peluquería ah ¡Gracias! 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 He cortado un poquito los perfiles y un poquito la punta La verdad es que me hacía mucha, mucha falta y muy bien a ver por detrás Bueno, pues ya está Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues lo mismo de siempre Hoy el día se ha levantado soleado parezco la mujer del tiempo Y nada, vamos ya a casa a desayunar